Este festival se llama Impulse Festival, es un festival y una academia, es decir, durante febrero de este año, desde los días 10 al 22 de febrero, se llevaron a cabo una serie de jornadas de capacitación, conciertos, múltiples actividades y yo fui seleccionado entre uno de los 200, 250 personas que asistieron a ese festival. Ese festival se realiza en la ciudad de Gras, que es en Austria, y básicamente es un festival que tiene lugar cada dos años y es muy referencial en lo que es la música contemporánea europea. Así que dentro de lo que fue el programa más o menos, música contemporánea del año 2016, recordemos lo del concurso, la venida del Cuarteto de Cuerdas de UNTREF y la actuación del Cuarteto de Cuerdas de UNTREF aquí en Río Cuarto, en Córdoba y en el Centro Cultural Kirchner. También se realizó esta jornada de este viaje a este festival, en donde pude participar de talleres, de clases individuales con compositores muy renombrados del ámbito académico internacional. Así que fue una experiencia muy gratificante para mí.